Hola, ¿me das tu nombre completo o no? Claro que sí, soy Nayeli Zedano. Muchas gracias. ¿En este proyecto no estás participando actualmente? No, como espectadora. Como espectadora. ¿Fuiste invitada al proyecto o cómo has visto? Sí, de hecho me invitaron al proyecto porque uno de los directores principales, de los que al inicio les habían propuesto dirigir una obra, siempre no pudo, entonces luego me lo pasaron a mí. Pero realmente también por mi agenda no se me acomodaba, entonces tampoco no pude hacerla y bueno, terminé en otro director. Así fue como también me enteré por el proyecto y además de que desde el movimiento que se empezó a gestar con Alejandro, con Fernando, pues empezaron a hacer reuniones, empezaron a comentar y pues a partir de ahí también fue que conocí el proyecto. Bueno, y ahora como espectadora y como gente de teatro, es muy importante para mí esa opinión de el que no está afuera porque está adentro. Sí. ¿Cómo ves el proyecto? Genial, genial porque es algo que hace falta mucho en Hermosillo, estos espacios de encuentro, de encuentro, pues sí, o sea ahorita yo percibo que hay más público teatrero o más público que es del gremio, pero incluso eso hacía falta también. Entonces, poco a poco, pues esos son los estrenos, se va a ir compartiendo la información y va a estar llegando más público que vea lo que se está haciendo aquí. Además, otra cosa muy importante es que este foro no estaba en uso. Entonces, es un foro que tiene las condiciones técnicas para que se esté usando y este es un muy buen proyecto para poder hacer uso de este espacio. Y bueno, y en la cuestión artística, pues está genial conocer las propuestas de los autores, de los directores, ver las capacidades de los actores, hay algunos que están doblando personajes, entonces muchas veces los habíamos visto solo en un tipo de personaje, ahora los vemos en otros y es genial ver el crecimiento que han tenido, las voces de otras personas que no conocí en cuanto a su dramaturgia y las propuestas de los directores que unos tienen sus mismas propuestas que siempre, pero hay otros que también no conocí. Entonces, todo esto es genial, ¿no?, porque es parte de conocer, de aprender, de disfrutar también viendo lo que se está haciendo. En este teatro breve, que de repente no es tan breve, pero es muy disfrutable. Entonces, pues me encanta, o sea, como espectadora me encanta, como creadora me encanta, me gusta ver que hay mucho compromiso, o sea, que fue algo que salió de una plática y que se concretó y que esperemos que este sea el primer año de muchos, que se quede como una pequeña muestra o como algo, un festival, no lo sé, pero no sé qué bajo qué formato, pero que se quede y que este sea el primer año de muchos. Nos vemos que venga.